¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis, estamos aquí en tu clase de aritmética para los alumnos de primer año de secundaria. El tema de hoy que vamos a realizar es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a ver. Ajá, máximo común divisor. ¿Qué nos dice que es máximo común divisor? Máximo común divisor es el mayor de los divisores de varios números. Tenemos aquí un ejemplito. Nos dan el siguiente ejemplo. A ver, un poquito y listo. Dice, nos dan los siguientes números. 18 y 24. Y nosotros sabemos sacar los divisores. Claro, profe, los divisores de 18 es 1, 2, 3, 6, 9 y 18. ¿Por qué? Porque todos estos se pueden dividir entre 18, ¿no? Vamos bien ahí. 24 está el 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Todos estos numeritos, profe, se pueden dividir entre 24. Ya tenemos los dos divisores, tanto del 18 y del 24. Ahora nos dice lo siguiente. Se puede apreciar que los divisores comunes en ambos es el 1 y el 6. ¿Se dan cuenta ahí? Divisor común, 1 y 6. El 6 es el mayor divisor común. Entonces, el máximo común divisor de 18 y 24 es el 6. ¿Listo? Facilito. Ajá, y acá dice observación. Los divisores comunes de un conjunto de números son divisores también del máximo común divisor de dichos números. A ver, vamos acá a hacer alguito. Dice, números primos entre sí, dice. Llamados también primos relativos o coprimos. Son aquellos números cualesquiera, de modo que el único divisor común debe ser la unidad. Muy bien. 7 y 8 son PESI, como se dice, ¿no? Primos 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 entre sí. Cuando el único divisor común que tanto el 7 y el 8 que van a tener es el 1. ¿Listo? De modo que el único divisor común debe ser la unidad. El único divisor común. Cuando se halla la PESI, significa que los dos van a tener el único divisor que es el 1. Vamos al siguiente. Tenemos aquí el 14 y el 15. Los divisores de 14. Está el 1, 2, 7 y 14. Y el 15, 1, 3, 5, 15. El único divisor común, ¿quién es? El 1. Es el único. Entonces, existe ahí la PESI. Para ser PESI, no necesariamente deben ser números primos. Ajá. Claro, el 14 no es primo, por si acaso. ¿No? Y el 15 tampoco es primo. No necesariamente que sean primos para que haya PESI. Listo. Métodos para calcular el máximo común divisor. Por descomposición simultánea, dice. Se extrae de los números todos los factores comunes hasta obtener PESI. Ajá. El producto de los factores extraídos es el máximo común divisor de dichos números. Máximo común divisor, acá tenemos, de 180, 540 y 630. A los tres yo le tengo que sacar, mejor dicho, sacar su factor primo. ¿Ya? Eso quiere decir que voy a dividir todos entre el mismo número. Pero, pongamos 180, 540 y 630, le saco la mitad a todos. Le saco la mitad. 180 es 90. 540, 270. 630, 315. Ahora, profe, pero acá puedo sacarle mitad. No, no. Tienen que tener a la vez mitad. Tienen que tener los tres a la vez tercia. Tienen que tener a la vez cuarta. O así sucesivamente. Entonces, acá nos dice que tienen tercia a la vez. Muy bien. 90 entre 3, 30. 270 entre 3, 90. 315 entre 3, 105. ¿Te diste cuenta? Todos se dieron cuenta que en el momento de sacar máximo común divisor, todos tienen que ser divididos entre el mismo que se está sacando. Ya, si tiene mitad, todos deben tener mitad. Si tiene tercia, todos deben tener tercia. Aquí, seguimos. Tercia de 30, 10. Tercia de 90, 30, 105. Entre 3, 35. Profe, acá tiene mitad, acá tiene mitad y acá 35. Profe, ¿tercia sigo? No, el 35 no tiene tercia. Tiene quinta. Entonces, yo digo, profe, 30 tiene quinta, 10 tiene quinta. Muy bien. Entonces, le saco quinta a todos. Sácale quinta. 10 entre 5, 2. 30 entre 5, 6. Y 35 entre 5, 7. ¿Puede sacar algo más? ¿Puede seguir sacando mitad? ¿Puede seguir sacando tercia? ¿Cuarta, sexta, décima, novena, octava? Ya no. Y lo que te queda aquí es los números PESI. Porque ya no se puede dividir más. ¿Vale? ¿Ya? Ese es el PESI. No te olvides. Ahora, nos da el máximo condivisor de 180, 540 y 630. Es 2 por 3. Se repite dos veces. Al cuadrado por 5. ¿Ya? Están nuestros factores primos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo hicimos esa vez? Los factores primos. Pero el máximo condivisor es la multiplicación de estos. 2 por 9 por 5 nos da 90. Por descomposición canónica, dice. ¿Cómo hallar el máximo como un divisor? Mira. ¿Qué hacemos? De esos tres numeritos, a cada uno le sacamos su descomposición canónica, sus factores primos. Ahí están, de los tres. Por separado. Profe, ¿qué he hecho acá? Claro, tienes que hacer aquí. 180. ¿Qué le sacó? 180, perdón. Acá falta un cero. Mitad. 90. Mitad. 45. Tercia. 15. Tercia. 5. Perdón, acá lo pongo bien. Quinta. 1. Listo. Mis factores primos. 2 al cuadrado. Por 3 al cuadrado. Por 5. Mira, ahí está. Es igualito. Ya. Entonces, a cada uno, como dice, hacemos la descomposición canónica. Y nos sale aquí, 780 es igual a 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 5 a la 1. Acuérdate que cuando estás 5 solito, el exponente vale 1, ¿no? Bien. 540. Aquí vemos 2 al cuadrado, 3 al cubo, por 5 a la 1. Muy bien. 630. 2 a la 1, por 3 al cuadrado, por 5 a la 1, por 7 a la 1. Muy bien. Ya están todos en sus factores primos con la descomposición canónica. Cada uno. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Para llegar al máximo común, esto acuérdate, por favor, porque vienen preguntas abajito, es igual al producto de los factores primos, bien, comunes, de todas las cantidades, elevado a sus menores exponentes. ¡Ajá! Entonces, de todos los de acá, yo tengo que buscar las mismas bases. Yo veo. Tienen la misma base 2, ¿sí o no? ¿Y quién es el menor exponente? 1. 2 a la 1. Lo coloco aquí. En el siguiente, de base 3. ¿Quién es el menor exponente? 2 al cuadrado. Sería 3 al cuadrado. Muy bien. Y aquí, el 5, todos son igualitos, y el menor exponente es el mismo 1, ¿no? 5 a la 1. Profe, ¿y por qué no pones 7 a la 1 aquí? No, no, acuérdate que tienen que tener en los 3, tienen que tener los 3, ¿ya? Los 3 tienen que tener, ¿ya? La misma base. Listo. Y esto es 2 a la 1 por 3 al cuadrado por 5. Y mira, y si comprobamos, al multiplicar, nos sale también 90. Ajá. Eso quiere decir que por medio de la descomposición canónica individual de cada número, es similar a la descomposición simultánea. Nos sale igual 90. Hay dos formas de desarrollarlo. Vamos con el siguiente. Dice, por divisiones sucesivas o algoritmo de Euclides. Esto es muy importante que aprendas, por favor, por favor. Este método solo sirve para calcular máximo común divisor de dos cantidades. ¿Cuántas cantidades? Solamente dos cantidades. Ejemplo, te dicen el 24 y el 18. Haces tu tablerito de Michi. ¿Te acuerdas del Michi? Allá, muy bien. Arriba pones X, abajito pones X. Y acá en el medio vas a poner lo que vas a hacer. 24 y 18. Y tú vas a dividir. 24 entre 18. ¿Cuánto es? Responden. 24 entre 18. 1. Muy bien. A 1. Aquí se pone el cociente. 1. ¿Y el residuo cuánto es de 24 entre 18? 6. 6. 6, claro. Acuérdate, 24 entre 18 es 1. 1 por 18 es 18 y restas 24 menos 18 y el residuo te sale 6. Listo. Mira, acá pones 24 y 18, arriba el cociente, abajo el residuo. Ahora este residuo va a pasar acá arriba y va a dividir 18 entre 6. ¿Cuánto es 18 entre 6? 3. 3. 3. El cociente arriba. ¿Y cuánto sale el residuo? 0. 0. Muy bien. Entonces acá podemos concluir. El dividendo y divisores es 6. Ajá. Vamos con el siguiente. Vamos. Mínimo común múltiplo. Re contra facilito. También esto lo han hecho ustedes en primaria. Mucho. Pero acá lo estamos haciendo un poquito más trabajadito. Dice mínimo común múltiplo. MCM es el menor múltiplo positivo común de varios números. También es el menor entero positivo que los contiene exactamente a cada uno. Muy bien. Tenemos al número 6 y al 8. Los múltiplos. Acuérdate de los múltiplos de 6. Era 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Todos aumentando de 6 en 6, ¿sí o no? ¿No? ¿Te acuerdas? Va aumentando según la tabla de multiplicar también. 6 por 1 es 6. 6 por 2 es 12. 6 por 3 es 18. 6 por 4 es 24. Listo. Ahora, en el 8 igualito. 8, 16, 24, 32, 40 y 48. Y nos fijamos en los menores múltiplos que son comunes en ambos. ¿Quién es? Es el número 24. Entonces, el mínimo común múltiplo es 24. Dice múltiplo de 18, perdón, múltiplos de 8 y acá están los múltiplos de 6. Dice, ¿se puede apreciar qué? Múltiplo comunes puede ser 24, 48, 72. Hay muchos, pero solamente se coge, se agarra solamente el múltiplo común menor. El mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24. Los múltiplos comunes de un conjunto de números son múltiplos del máximo común divisor de dichos números. Ajá, acá tenemos igualito por descomposición simultánea. Ahora, aquí sí es diferente. No como el máximo común divisor que tenía un tope. Acá sí sacamos hasta llegar a la unidad todos los números que participan. 180, 540, 630. Mínimo común múltiplo. Mitad, 90, 270, 315. Tercia, 30, 90, 105. Tercia, 10, 30, 35. Quinta, ajá. Quinta de 10, 2. Quinta de 30, 6. Quinta de 35, 7. Acá seguimos. Mitad, 1. El 6 tiene mitad, 3. El 7 no tiene. Se baja igual. Aunque no tenga, igual se le baja. Sigamos. Tercia, acá es 1. Tercia de 3, 1. 7 no tiene, se baja. Séptima, 1, 1, 1. Listo. Acá sí se realiza en forma completa. Ya está la descomposición. Y decimos, el mínimo común múltiplo de 180, 540 y 630 es 2 al cuadrado. Acá está, 2 al cuadrado. 3 al cubo. Ahí está. 1, 2, 3 al cubo. Por 5 por 5 por 7. Y al multiplicar todo eso nos va a salir 3.780. 1, 2, 3 al cubo. Listo. También estamos con la descomposición canónica. También hay una reglita donde dice, dado un conjunto de cantidades con resuspectiva descomposición canónica. Como sabemos, el 180 lo descomponemos canónicamente, 540 y 630. Ahora, ¿te acuerdas que cuando hicimos el máximo común divisor agarrabas los exponentes menores de cada base similar? Listo. Aquí es lo contrario. Aquí lo que vas a agarrar en el máximo y mínimo común múltiplo, dice que es igual al producto de los factores comunes y no comunes elevados a sus mayores exponentes. Ah, ya. Dice, comunes y no comunes. Eso quiere decir, profe, todo lo que tienen en base, 2. 2, agarro el mayor, 2 al cuadrado, ahí está. Los que tienen base 3, agarro el mayor, 3 al cubo, muy bien. Profe, el 5, ¿quién es mayor? Bueno, todos tienen 1 elevado a la 1, pongo 5 elevado a la 1. ¿Y el que no es común también, profe? Sí, también es común. 7, el que no es común también se agarra, el que también es no común, el 7 a la 1. Y se coloca. Ah, ya. Esa es la diferencia. En entre el máximo común divisor, solamente se agarra los comunes y que sean menores. En cambio, en el mínimo común múltiplo, se agarran los comunes y los no comunes, pero los que son mayores en exponente. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Vamos con los ejercicios sencillos. Máximo común divisor. Yo tengo 40 y 60. Vamos a ir al máximo común divisor. A ver, chicos. Profe, la mitad. Muy bien. Saldría 20. Mitad. 20. 30. 30 y 30. ¿Qué sigue? 10, 15. 3. 15. Mitad. 10, 15. 10 y 15. Quinta. ¿Qué sigue? Quinta. 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 Y tres. Dos y tres. Tres. Muy bien. ¿Algo más? También pudo haber sido tercio. Saldría cinco. No, no. Estamos con máximo común divisor. Tienen que tener todos los dos a la vez mitad y todos a la vez quinta. Quinta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? Máximo común divisor de 40 y 60. ¿Es igual a qué? A dos al... Dos al cuadrado por cinco. Dos se le va al cuadrado por cinco. Muy bien. ¿Cuánto es ahí? Veinte. Veinte. Y el pez sí. ¿Quién sería el pez sí? Primos entre sí. Ajá. ¿Pero quién serían? Dos y tres. Excelente. Dos y... Tres. Tres. Lo máximo. Vamos aquí. Calcular el mínimo común múltiplo de doce y cinco. A ver. Mitad. Muy bien. Mitad. Seis. Cinco. ¿Y acá? Mitad. Mitad. Cinco, cinco. Cinco. Uno y uno. Listo. Ya ves. Cuando es mínimo común múltiplo, tenemos que llegar hasta la unidad. Dime mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de doce y cinco. ¿Cuánto sería en sus factores? Dos elevado al cuadrado por tres por cinco. Muy bien. Por tres por cinco. ¿Y cuánto es? Sesenta. Sesenta. Excelente. Sesenta. Pasemos al siguiente. Dice, ¿cuál es el mayor número que puede dividir a la vez? Veinticuatro, sesenta y catorce. ¿Qué tenemos que hallar entonces? ¿Los divi? Divisores. Los divisores. Muy bien. Divisor de veinticuatro. Divisor de sesenta. Y divisores de ciento cuarenta y cuatro. A ver. Divisor de veinticuatro. Uno. ¿Qué más? Dos. Sigue. Tres. Tres. Seis. Cuatro. 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 Seis. 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 Ocho. 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 Doce. 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 Y veinticuatro. Y veinticuatro. ¿Estamos bien ahí todos? Sí. Listo. ¿Con sesenta? Uno. 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 Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Seis. Diez. Diez. Doce. Doce. Quince. Quince. Veinte. Veinte. Treinta. Treinta y. Sesenta. Sesenta. Muy bien. Vamos con ciento cuarenta y cuatro. Uno. ¿Qué sigue? Dos. 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 Tres. Tres. Muy bien. Tres. Sigue. Cuatro. Cuatro. Seis. Seis. Ocho. Ocho. Ciento cuarenta y cuatro entre ocho. Nueve. Nueve. Doce. 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 Ya. ¿Qué más? Doce. Ya. Ciento cuarenta y cuatro entre doce. Muy bien. Sigue. Diez. Dieciséis. Entre dieciséis. Sigue. Dieciocho. Dieciocho. Sigue. Veinticuatro. Veinticuatro. Sigue. Treinta y seis. Treinta y seis. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Ajá. Setenta y dos. Setenta y dos. Y? Y ciento cuarenta y cuatro. Muy bien. Ah. Te he inspirado, Jenner. Muy bien. Dice. ¿Cuál es el mayor número que puede dividir a la vez? A los tres al mismo tiempo. ¿Cuál es el mayor? Doce. 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 Ajá. Doce. 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 ¿Hay algún otro? Seis. Te está pidiendo el mayor nada más. Sería el mayor, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo. Es doce, ¿ya? Doce. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo máximo. ¿Hay el mínimo común múltiplo de A y B? Sí. Ah, ya. Mira. Están. Ya están descompuestos en forma canónica. Entonces nos acordamos de la reglita. ¿Cuál era la regla con el mínimo común múltiplo? ¿Cuál era la regla? ¿Te acuerdas? Vamos a ver. La base. Dos. Hay exponente veinte y diez. ¿Cuál escogemos? Dos con el exponente veinte. Excelente. Tiene que tener el máximo exponente. Dos a la veinte. Muy bien. ¿Por? Tenemos aquí base tres. Exponente diez. Tres a la diez. Tres a la diez. Tres a la diez. Muy bien. Y cinco a la doce. Cinco a la doce. Cinco a la doce. Cinco a la doce. Excelente. Ese sería la respuesta. Nada más. ¿Facilita o no? Sí. Listo. Bien. Está habiendo teoría, ¿ves? Solamente con la teoría. Listo. Ahora, profe, lo multiplico todo. Ya te dejo de tarea. Y tú ahí es el ejercicio. La multiplicación total. Pasamos al siguiente. Ajá. Mira. Aplicando el algoritmo de Euclides. Para llegar el máximo como un divisor. A ver. Tenemos aquí. Aquí ponemos el veintiocho. ¿Te acuerdas? Y acá el K. Catorce. El catorce. Acá X. Y abajo X. Voy a dividir veinticuatro entre catorce. ¿Cuánto es? Dos. 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 Muy bien. ¿Y cuánto es el residuo? Cero. Cero. Ajá. ¿Qué sigue? ¿Hay o no hay más? Claro, pues ya no hay más. Porque mira. Si nos sacamos el mínimo común. Perdón. El máximo común divisor de veintiocho y catorce. ¿Qué tiene acá? ¿Tiene mi? Mitad. Mitad. Acá es catorce. Y acá es? Siete. Siete. Muy bien. ¿Qué saco aquí? Mitad. ¿Mitad? ¿Cómo que mitad? Séptima. Séptima. Cuando el máximo común divisor tiene que ser a la vez. Séptima. Acá sería dos. Y aquí sería uno. Uno. ¿Y cuánto es el máximo? Catorce. Catorce. Ahí está. Catorce. Listo. ¿Entendieron? Si se podía dividir más. Sí. Lo dividíamos. Pues si acá salía un residuo, seguíamos dividiendo. Pero el residuo salió cero aquí. Ya no se hace más. Vamos aquí. Mínimo común múltiplo. Igualito. Mira. Ahora nos dan con exponentes. ¿No? Con incógnitas. A ver. El mínimo común múltiplo de A y B. Ajá. A y B. Listo. ¿Qué colocamos? Mira. Tiene la misma base 2. 2 a la que? 2N más 1. Muy bien. Muy bien. ¿Por? 3N más 2. 3N más 2. Dice que N pertenece a los números enteros positivos. Entonces, N, ¿qué valores puede tener? 1. Muy bien. ¿Qué más? 2. ¿Qué valores puede tener? 1. ¿Qué más? 2. ¿Qué más? 3, 4, 5, 6. Uy. Hacia el infinito. Más allá. Más allá. Infinito más allá. Hacia el infinito positivo. ¿Me entendieron? Pero, si te das cuenta, lo que te piden es esto. Completar con la teoría que nos han indicado del mínimo común múltiplo. Listo, chicos. Eso sería todo por la clase de hoy.